Según Rosario Murilla, la osamiento que encontraron de Bismar Martínez, el ex militar y funcionario de la alcaldía de Ginotepe Carazo, según la policía, dice que fueron los autoconvocados que lo mataron. Hacía unos 10 meses estaba desaparecido. Avellan se fue a hacer un allanamiento a Ginotepe Carazo buscando armas de los autoconvocados y no encontró armas y lo que encontró fue el cuerpo de Bismar Martínez. Qué casualidad que Avellan se fue a hacer un operativo y se encontró con el cuerpo de Bismar Martínez. Es como el caso de mi hijo de que se negó a reprimir el pueblo y fue amenazado y dos días después de hacerme amenazado apareció muerto. El caso de Bismar es similar al de mi hijo. Era un funcionario que se negó a cumplir las órdenes de Ortega y Murillo, por lo tanto fue asesinado para luego culpar a los autoconvocados. Daniel Ortega está con la ley de amnistía, la cual quiere beneficiarse él y todos sus asesinos. Por lo tanto, están buscando crímenes que no existen y culpando a personas inocentes como son a los autoconvocados para decir de que ellos también sufrieron asesinato a su gente, lo cual no es cierto. Los asesinatos fueron perpetrados por la misma policía a los mismos policías por negarse a cumplir su orden. Entonces, tenemos un ejemplo más, una muestra más de los crímenes de Ortega y Murillo y quieren lavarse las manos y engañar al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional, pero ya el pueblo no se deja engañar.